Es una práctica interesante con dos equipos que son los dos equilibrados, jugadores interesantes en ambas posiciones, en ambos equipos, pero bueno, no se da el resultado, pero seguimos trabajando día a día para ver si se pueden conseguir triunfos. Es una práctica en la cual tuvimos la victoria, pero lo más importante es seguir trabajando y dar lo mejor de cada uno para mejorar cada día más. Al igual que lo que dicen todos mis compañeros, es una práctica amistosa en la que nos teníamos que esforzar cada uno, demostrar las capacidades de cada uno de nosotros y creo que hicimos bien las cosas y hayamos perdido el partido. Sí, buenas sensaciones, el rival, aunque es un grupo menor, son un equipo muy maduro, con un muy buen físico, muy buen fondo, nos exigieron, fue muy buen trabajo. Hay muchas expectativas a nivel nacional e internacional, porque como puedes ver ya no se llama Cardoso, sino ahora acá en Fútbol Club de Argentina, lo cual es pues ahorita en noviembre vamos a hacer una gira en Argentina con un cuadrangular que sería Boca, Argentino Junior, River Play y nosotros vamos como Huracán, como si fuéramos la Reserva. Interesante porque el profe viene trabajando con muchachos de edad de jóvenes que tienen buenos talentos y pues esperamos hacer un buen papel en Argentina con la ayuda de Dios en noviembre. He avanzado muchísimo, gracias a Dios y al profe, que siempre han estado ahí presionándome, presionándome para que cada día haga lo mejor de mí y pues hasta ahora excelente, gracias a Dios. He tenido bastante avance en el tema más que todo físico, en los momentos de correr, he notado la diferencia y he mejorado muy bien en la parte técnica, estoy alzando mejor la mirada para dar el paso al compañero y jugar en equipo. Este año ha sido un proceso de crecimiento, de más madurez y ya pues aspirando a cosas más grandes, tenemos varios proyectos para final de año y con la ayuda de Dios esperamos llegar y cumplir nuestros sueños. Poder volver a jugar a nivel como profesional, que tú ya sabes que estuve en Ecuador y pues he estado aquí en Colombia en Depor y en Oso Marzo, entonces espero el año que viene poderme ir con la ayuda de Dios de nuevo. Mis objetivos en ese momento son pues poder llegar a la profesional y pues dar lo mejor de mí para abrirle la puerta a los demás compañeros que quedan, para los que siguen. La idea es seguir trabajando duro para que esperar el momento que este para el viaje que tenemos en Argentina, ojalá todo nos salga bien, nos podamos quedar con la ayuda de Dios. Este año por medio del club se tiene un proyecto de viajar a Argentina, este club pertenece a, es como una filial de Huracanes, Huracanes nos invitó a Argentina, entonces se tiene el proyecto de ir allá a mostrar a nuestros jugadores, a mostrarnos nosotros allá nuestro talento y nos estamos trabajando con ese fin para poder dar un paso más en nuestra profesión de fútbol. ¡Gracias!